La Secretaría de Educación ha hecho el lanzamiento de la campaña Sí a la Vida, con la que se pretende mejorar los espacios dentro de los centros educativos, sobre todo en los sistemas de seguridad. Mejorar las relaciones, reducir los problemas de inseguridad, de violencia al interior y en los entornos, con grandes aliados. La Asociación de Municipios de Honduras, que le dará ese carácter municipal y de mayor cercanía para abordar este tema de Dile Sí a la Vida, que va a incluir diferentes actividades relacionadas con la prevención y la parte reactiva de la mejora de la convivencia escolar, sumados el Colegio de Abogados de Honduras, el Colegio de Periodistas de Honduras, el Colegio de Psicólogos de Honduras y la Cooperación Internacional. De igual manera, se comenzará un fuerte e intenso programa para lograr erradicar el analfabetismo y erradicar también este problema en los próximos dos años. A estas alturas del año, los jóvenes de secundaria, 60.000, están participando en la encuesta, en el diagnóstico. Los jóvenes universitarios se están incorporando de forma paulatina. Contamos con más de 100.000 voluntarios trabajando en diferentes sectores del país. Se ha sumado también la Conferencia Episcopal Hondureña para participar a través de sus diferentes organizaciones e instituciones que tienen a nivel nacional. La Asociación de Municipios de Honduras se ha sumado a esta causa en donde conformarán mesas de trabajo para conocer la realidad de estos centros educativos y también saber las cantidades de personas que carecen de esta enseñanza básica. En la organización comunitaria, a través de los consejos de desarrollo educativo, ahora también en levantamiento de toda la información, acompañando a los voluntarios educativos, a los maestros, a los escolares, en cuanto a cuánta población tenemos que está en esa condición de analfabetas y la podamos entonces incorporar a proyecto masivo. Estos programas estarán acompañados por instituciones como el Colegio de Periodistas y de Psicólogos, así como también la Iglesia, para llevar a las comunidades más remotas el conocimiento y erradicar el problema de la inseguridad y el analfabetismo para los próximos dos años. En Notifide le invitamos a fomentar una cultura por la paz en Cámara. Ludin Durones informó Marco Calix. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!